¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Qué narices es esto! Estamos aquí en Goat Simulator. Me dijisteis, gente, que en el vídeo anterior me dijisteis que probáramos la actualización, el DLC del espacio. Y aquí estamos. Creo que somos una cabra. Tenemos esa nave espacial, esa es nuestra nave. Y yo qué sé, nos vamos moviendo por el espacio. Pero este juego no es ya lo bastante surrealista como para que la cabra sea un ente espacial. No lo sé, gente, no lo sé. Pero venga, vamos a jugar. ¡Ay, Dios! ¡Me están disparando! ¿A quién me dispara? ¡Eh, eh, eh! ¡Que aparece la policía! ¡Ah, la policía en el espacio también! Pero bueno, pero bueno. He entrado un segundito para probar, gente. Y vale, la entro del principio, se la salta. Pero esta nave lo que hace es... Tiene un accidente, hace así para abajo. ¡Bum! A ver si sale ahora. Creo que no sale, ¿eh? Creo que no sale la segunda vez que entras. Pero la nave esa que estaba ahí hace... Tiene como un fallo mecánico y se va para abajo. Y desaparece, se pone todo negro. Y por lo visto, hemos tenido un accidente. Solo os habéis perdido eso. Que le he dado antes a empezar a ver cómo iba. Pero como hay que hacer un montón de cosas raras, he dicho, no, 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 no. Empezamos a ver desde el principio. Yo no me entero de nada. Y que lo veamos todos juntos, ¿vale? Pero sí, solo falta eso. Que la nave ha hecho así un giro brusco. Y se ha estampado aquí. Se ha estampado aquí. En lo que son unas oficinas. ¡Mirad, por Dios! ¡Qué traje espacial más chulo! ¡Qué traje! Bueno, la cabra sigue igual de loca que siempre, gritando. Y estoy aquí por lo visto. A ver. Siguiente objetivo. Reparación de la puerta. ¿De qué puerta? ¿De esta o de mi nave? No lo sé. A ver, estoy aquí en la empresa. He caído en la empresa de un señor multimillonario. Parece aquí un tío muy... ¡Ay, Dios! Madre mía. Bonita vista del señor. Aquí con la nave en la cara. ¿Te has estampado contra qué? ¿Te has estampado contra la empresa del señor no sé qué? Y me ha gustado tanto. Estaba hablando de su secretaria. Y me dice. Bueno, ahora que estás aquí. Quizá podríamos ayudarnos a alcanzar nuestra meta. Y yo puedo responder. ¿Va? ¿Va? ¿O va? Venga. ¡Va! ¡Grande noticia! Por favor. No me llames así. ¿Cómo que no te llames así? Madre mía. Este hombre tiene una pinta de drogadicto. Increíble, ¿eh? Tenemos una campaña de crowdfunding para una colonia espacial. Necesitamos ayuda para recoger dinero. Vale. ¿Y estamos aquí para recoger dinero? Haz eso y arreglaremos tú una vez. Podrás retomar tu rumbo más rápidamente. Madre mía. ¿Pero qué es esto? Tenemos un trato. Madre mía. Vaya planos más bonitos. Qué bien hechos. Venga. Pues ahora va. Como monseca para mí se ha ido, claro. Es que haces lo que te da la gana, maldito. Si la gente no te da dinero ahora mismo, anímalos con un empujón. Vale. O sea que tengo que ir por el mundo buscando y explorando cajas de dinero para arreglar mi nave. ¿Qué narices es esta actualización espacial, gente? O simplemente haz cosas al azar. Vale. Pues como en todos los mapas, ¿no? La gente tira el dinero. Cualquier cosa estos días. ¿Preguntas? Va. Va. ¿Qué es esto? ¿Quieren mi dinero? Dios. Ay. No he leído eso último. Vale. Pues nada, gente. Estamos probando la nueva actualización espacial. Vamos a ver qué he encontrado por aquí. Esto es un caja de dinero. Oye. Mira. Sí. Parece que tenemos que encontrar dinero para arreglar nuestra nave y para darle a este señor. A ver. Aquí he conseguido dinero. He abierto la puerta. Vale. Siguiente objetivo. Crownfunding Studios. Vale. Tengo que ir por aquí destrozando todas las cajitas y consiguiendo dinero. Pero, ¿qué narices? Están creando aquí cohetes espaciales. ¡Cómo mola! Y si le pego un castra... ¡Ay, no! ¡Hala, hala! ¡No, señor! Madre mía. Le he roto el cohete. Le he roto el misil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora no vendrá toda la gente a por mí a matarme, ¿no? Pero, ¿qué narices es esto? ¿Qué narices? ¿Cómo hemos caído en una maldita empresa espacial? Señora. Por favor. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Alguien me puede ayudar? Señora. Atiéndame. Toma. Dios. ¿Pero qué es esto? Esto también digo yo que estará lleno de easter eggs por todas partes, gente. A ver. Aquí hay un señor. De momento. Vamos a recaudar dinero pegando a la gente para conseguir la colonia planetaria. Vamos a conseguir una colonia planetaria. ¿Pero esto qué es? ¿No Man's Sky o qué? A ver. Qué extraño es este mapa, gente. De verdad que... ¡Eeeh! ¿Eso es nuestro? Tenemos una colonia planetaria espacial. Pero qué organizador pezuña. Pero qué narices es esto, gente. ¿Qué hace este señor aquí llorando? Toma, hombre. Dame dinero. Dame dinero. Esto no se puede abrir. Vamos a entrar a la colonia. Ahora nos han desbloqueado esto. Y no sé, gente. Esto es súper, hiper, mega raro. Plataforma telezace. Colonia. A ver. Aquí hay más cajitas de dinero. Qué cosa más extraña. Tenía que haberme informado antes de entrar aquí, gente. Dios. Porque de verdad no tengo ni la más remota idea de qué es lo que hay que hacer. De momento. Conseguir dinero. A ver. Estas cajitas están hasta arriba. Y según vamos consiguiendo dinero, vamos desbloqueando sitios nuevos a los que ir. ¡Ah! Descontaminación. ¡Madre mía, cómo mola! Mira la carita feliz de la cabra. Mira la carita feliz de la cabra espacial. Dios. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué narices es? Aquí hay otro señor hablando por el móvil. A ver, a ver, gente. Dime que puedo montar aquí. Por favor, dime que puedo montar aquí. ¡Ay, no, 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 no! Quiero, quiero montar. Quiero... ¡Oh! Tengo poquita gravedad. ¡Oh, mira! ¡Ah, ah, ah! Venga, nos vamos con la cabra y con el super monociclo. Este, ¿cómo se llama? El patinete. Howey o... Whereway o... Yo qué sé cómo se llama. ¡Ay, Dios! Yo me caí. Dios. A ver, ¿y qué narices hay en esta colonia? Hay algún... Ah, por aquí. Según vayamos abriendo los mapas gigantes, gente. Porque aquí... Esta es la colonia. Después habrá otro. Después habrá otro. Y estarán... ¡Madre mía! Que lo he lanzado ahí al infinito. Y después estará todo por aquí. Ya estarán todos los easter eggs y estas cosas que narices hace. ¿Qué narices hace? Aquí una cabra espacial con un plátano. ¡Mira! Tiene la lengua brillante. Pero, ¿qué narices es esto? Lo siento, cabrita. Me... Gar... Se llama Gar-Glic. Mmm, Gar-Lic. Y este señor que hace aquí rezando a la cabra espacial. ¡Toma, hombre! Golpe de cabeza. Ah, toma, por saco. Y por aquí podemos entrar. ¿Qué narices? ¿Qué narices es esto, gente? Mmm... Tengo que informarme. Es que tengo que entrar a los mapas e informarme antes. Por Dios. ¡Venga! ¡Aquí hay... ¡Ay, Dios! Aquí hay dinerito. He conseguido ahí un montonazo. ¡Eh! Toma, señora. Por favor, denme dinero. Quiero desbloquear la siguiente zona. Pero es que aquí ya, con esta zona tan grande, habremos conseguido... Aquí habremos desbloqueado un montonazo de easter eggs, ¿eh? Y esto es lo que tendré que ir buscando. Y ahora he conseguido el suficiente dinero. ¡Pero museo del origen de los vuelos espaciales! Y ahora me abren la siguiente puesta y tenemos que ir consiguiendo dinero y dinero y dinero y robando a la gente y dinero y rompiendo cosas y desbloqueando. Seguro que con los easter eggs también nos dan muchísimo dinero, gente, porque aquí tiene que haber cosas raras, ¿eh? Esto es gigantesco el espacio. ¿Y este señor a dónde va? ¡Deme su dinero, maldito! Ese no tenía. A ver, ¿qué narices es lo que se ha abierto? Mira, aquí tenemos un montoncito de cajas. ¡Dinero, dinero para mí! ¡Para mí! ¡Dinerito, dinerito! Quiero arreglar mi nave e irme a otros planetas. Y este robot, pues, era robado. ¡Maldito! ¿Esto que te has creído, hombre? Aparta. Y seguro que estas cositas, gente, es como en los otros mapas. Seguro que los llevamos y a lo mejor podemos crear armas. Allí hay unas cosas gigantes. Parece que están minando el suelo. Parece que es una mira gigante. ¡Ahí tenemos un diamante gordo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas más raras! A ver, usted, señor. Usted tiene dinero. Déjame todo. ¡Ay, madre mía! Esto parece el GTA. Aquí pegando a la gente para robarle el dinero. ¡Dios! Aquí están desarrollando y creando plantas en la luna. Y este señor vende perritos calientes lunares. ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Precioso! Pero qué cosas más extrañas, de verdad. ¡Qué cosas más extrañas, gente! Esto es lo más raro que he visto. En mi vida hemos conseguido el suficiente dinero. ¡Tenemos hoverbike! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos desbloquean una moto espacial! ¡Pero qué narices! Organizador pezuña. Pulsa ahí para abrir. Dame mi hoverbike ahora mismo. A ver, necesito... ¡Nueve mil nave espacial personal! ¡Quince mil! A ver, venga. Quiero la hoverbike. Y aquí tengo los mapitas que se me ha ido desbloqueando. Museo del origen de los vuelos espaciales. Aquí tenemos sitios a los que ir o no. Ah, no. Estos son los controles. Esto que narices es... Las misiones. Y explorador de minerales. ¿Pero qué es esto, gente? ¿Pero qué es esta actualización? Yo quiero la moto. ¡Compra la moto! Y tenemos un mapa gigantesco. Y aquí tenemos una interrogación bloqueada. Con 100.000 dólares necesito. Ahí habrá una cosa muy rara. A ver, a ver. ¿Pero dónde consigo yo mi moto? Voy a ir al museo de los orígenes de los vuelos espaciales. A ver, ¿hacia qué posiciones? ¡Ah, no! Invocación de hoverbikes. ¡A la G! ¡Toma! ¡Ah! ¡Soy una cabra con una maldita moto espacial! ¡Dios! ¡Ah! ¡Cómo mola esto! ¡Madre mía! ¡Cuidado que me caigo al precipicio! ¡Oh! Tranquilos, madre. Vamos a explorar por aquí las profundidades estas. A ver qué hay. Vamos a hacer un super salto. ¡Oh! ¡Con nuestra hoverbike! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¿Veis? Si es que esto es gigantesco. ¿Habrá alienígenas y todo? Esto parecen huevos alienígenas, gente. ¡Ah! Territorio invadido. ¡Sálva a los humanos! ¡Tranquilos! ¡Ah! ¡Tienen un platillo volante! ¡Vamos! ¡Con nuestra hoverbike! ¡Ay, Dios! Me he caído. He tenido un accidente. No pasa nada. No pasa nada. Hay humanos en jaulas. Hay humanos en jaulas, gente. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Toma! ¡Rompe la puerta! ¿Dónde están los malditos alienígenas? ¡Ay, Dios! ¿Pero qué narices es esto? ¿Qué narices es esto, gente? Vamos a abrir la puerta. Venga. Lanzado uno de especímenes. Vale. Están cazando humanos para cultivarlos y estudiarlos. A ver. Voy a entrar en este platillo volante. Si me pongo aquí debajo. ¿Qué pasa? ¡Me están anduciendo! Si es que sabía yo que había cosas raras espaciales. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un alien! ¡Soy una cabra alien! ¡Cómo mola esto! Vale. Entonces está lleno también de cositas raras. ¡Toma, maldita! ¡Toma! A ver, ¿qué poder tiene esto? Mirad cómo ruge. Mirad cómo ruge la baba. La baba del alien se le ve ahí. ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Y mira la cola esta! ¡Ay, Dios! Mira, puedo echar ácido. Puedo echar ácido. Escupir... Escupirle huevos a la gente. ¡Hala! ¡Hala! Mira. ¡Lo he transformado en alien! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo mola esto! Mira. Otro alien por aquí. ¡Toma, maldito bicho! Ahora somos compañeros. Lo transforma. Transforma absolutamente a todo. Somos un... Claro. Es que somos un alienígena que va infectando absolutamente a todo. ¡Cómo mola esto, gente! Vale. Entonces, el mapa espacial no es solo conseguir dinerito, sino que, como todos, está absolutamente infectado de easter eggs y cosas raras. Es el primero que hemos visto, gente. Un skin de alien. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Y qué miedo da! He dejado allí mi jover bici, pero que le den a la jover moto. Luego... ¡Oh! Y este tío... ¡Toma, transformate! ¡Ah! ¡Me ha atropellado el maldito desgraciado este! ¡Uy, gente! Pero mirad el montón de hombrecitos que hay aquí. Yo soy la cabra alien. La reina alien. ¡Aaah! Sufrí del poder de mis huevos asesinos, transformadores y mutantes. ¡Toma, Dios! ¡Mirad! ¡Los he transformado a todos! ¡Le sale el parásito ese del alien! ¡Es que es como en la peli! ¡Y el parásito ese que se le pone en la cara y empieza a comerse a la gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Y a este tío hay que matarlo! ¡Toma, guantazo! ¡No, maldita sea! ¡Dios! ¡Mira cómo se comen los parásitos! ¡Mira cómo se los comen a todos! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Que dais lo que mola esto! ¡Dios! ¡Gente, por favor! ¡Montonazo de likes! ¡Y queréis nuevos episodios en el mundo espacial! ¿Dónde queréis el próximo? ¿En el mundo espacial? ¿O jugar con nuestro delfín en silla de ruedas? Eso también es muy épico, ¿eh? No sé cuál elegir. A lo mejor hago uno de cada. Y voy mirando todos los easter eggs. Pero vamos a seguir entrando por aquí en la cosa esta de los alienígenas. Gente, a ver qué hay. A ver qué hay por aquí. ¡Ay, no! ¡Oh, mira si rompo un huevo! ¡Me salta un bicho asesino! ¡Un parásito de estos en la cara! ¡Ay! ¡Me está intentando comer! ¡No! ¡Fuera! ¡No te comerás a la cabra alien! ¡La cabra alien es tu líder! ¡Es tu jefa! ¡No se deja enganchar! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos a usar la moto con la cabra alien! ¡Venga! ¡Una cabra alienígena! Con una hoverbote. Una hoverbite de esta. Una hovermoto. Una moto voladora. A ver, por aquí están todos los humanos y los tenemos que ir. Tenemos que ir rompiendo a los aliens y matándolos a todos y liberando a los humanos. Seguro que nos dan algo raro. Venga, vamos a soltarlos. Y soltamos a uno. Soltamos a otro. ¡Corre, Poster! ¡Corre! En vez de Forest, otra analogía a más pelis. Estos tíos son la leche. Siempre los easter eggs y todos estos secretitos siempre un montón son de películas, de series, de cosas y mola muchísimo la verdad. A ver, más huevos por aquí, más humanos por aquí. Habrá un alien gigante final, gente. A ver, aquí hay más humanos con los que están experimentando. Abrimos esto por aquí. Les robamos las cajitas de dinero. Madre mía, vaya montonazo de dinero que tienen estas cajas. Ahí están escapando. Y aquí tenemos a otro. Lo siento, señora. Pero os vais a transformar en aliens. ¡Toma! He salvado todos los especímenes. ¿Ahora qué me dan? ¿Ahora qué me dan? Bueno, ¿será para el oro o me habrán dado algo extraño? No lo sé. No lo sé. Pero aquí, ¿qué más hay, gente? Estamos aquí en territorio alien 100%, ¿eh? Ay, tengo un poquito de miedo. ¡Ah, mira! También hay secretos de estos. Perfectísimo. Pues más cositas que hacer. Saltamos encima del platillo volante. Madre mía, qué miedo da esto, gente. Qué mal yuyo estar aquí rodeado de alienígenas por todas partes. No hay nada, ningún secretito más por aquí. A ver, a ver, a ver. Esto parece minerales. Vale, también nos han mandado una misión de recoger los minerales. ¡Ay, tenemos a uno! Y antes habíamos visto a otro. Seguro que hay que llevarlos a alguna parte. Lo que no sé es dónde ha ido este. A lo mejor lo he guardado. No lo sé, gente. Pero si consigo solo 400 de oro, me dan una nave espacial personal. Bueno, esto es espectacular. Esto es espectacular. Voy a darle un guantazo a algún señor. Voy a pillar mi overbike que estaba por aquí. A ver, a este maldito alien. Toma, estúpido. A ver, toma. A lo mejor si no soy una cabra alien me atacan, ¿eh? Me atacan y me sacan los sesos. A ver, vosotros malditos transformados. Espera un momento. Taran. He dicho que os transforméis. No, no. Transformaos en aliens. Toma. Venga. Ahí. Enfermedad mortal fatal. Ahí va otra. Venga. Madre mía. Si es que hasta los alienígenas me los cargo. Mira la alienígena con un parásito en la cara. Dios. Nos montamos en la moto. Y nos vamos. Venga. Que tenemos que conseguir solo 300 de oro más. Para que nos den la siguiente cosita. Vamos. A toda velocidad con nuestra power bike. Nuestra moto espacial como bola. Venga. Vamos. Y... Vamos aquí en saltos. Y salta y todo. Por Dios. Ay no. Pero me he caído. Maldita sea. Y vuela por el agua y todo. Mira, mira, mira. Que va por el agua. Pero bueno. Y aquí tenemos una cajita. Una cajita. Y vamos a romperla. Para que nos dé más dinero. A ver. La sacamos aquí un momentito a la superficie. Y con este poquito de dinero. Ya tengo para la siguiente mejora. Que es la nave espacial personal. Ahí. Perfecto. La rompemos. Y... Ay que poquito de dinero había. Maldita sea. ¿Dónde estaba mi hover bike? Voy a pillarla. No. Se me ha hundido. Ah no, 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 no. Pero esto tira para arriba. Esto flota. Esto va por el agua. Y aquí tenemos otro mineral de estos gente. Otro mineral. Que raro eh. Si es que seguro que hay que juntar montones de cositas por aquí. Esto no lo llevamos. Lo guardamos. ¿Podemos llevarlo a algún lado? Seguro que tenemos que llevarlos a algún sitio gente. Y nos dan muchas cosas nuevas. Nuevos easter eggs. O montones de oro para desbloquear. Más secretos. Pero como mola esto. Soy una maldita cabra alienígena en una moto espacial. Transformando a la gente en aliens. A ver. Límite de velocidad 80. Si hombre. La tu nariz. Dios. Yo iré a la velocidad que me dé la gana. Ay Dios. ¿Y aquí que hay? Alienígenas. Más alienígenas. A ver. A ver. Malditos. Ah no. Son humanos normales. Te me da la cabra alien. Te me da. Y toma. Toma. Huevo. Asesino alienígena. Perfecto. Ah no. No. Mi hoverbike. Me la he cargado. Ah no. Eres ser la de ellos. Ay Dios. ¿Qué pasa? Desde que he entrado al agua. Se ha bugueado un poco. Y aquí. Por aquí es por donde he venido gente. No, 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 no. Aquí hay cavernas y todo por aquí. A ver. Este dinero lo necesito. Ya voy a juntar el dinero. Pero hoy tengo una mejora nueva nave espacial personal. Oh madre mía. Vaya bestia. Y con eso no podemos ir a otros planetas o qué? Pero, pero. ¿Cómo me estás contando? ¿En serio las actualizaciones son tan grandes? ¿En serio las actualizaciones son tan gordas gente? Que tenemos nuevos planetas a los que ir? A ver. ¿Cómo era esto? Ah mira. Si es que aunque esté lejos de la hovermoto. Hago así. Me he hecho una carrera con este tío. Venga pringado. Te voy a ganar. Yoha. Uy yo. Mira cómo corres. Y voy detrás de él. Maldito. Te voy a ganar. Ay no. Me he chocado. Me he chocado. Ayuda. Ayuda. No. Maldita sea. A ver. A ver. A ver. Y entramos por aquí. Y esto parece una zona de recreo. Cúpula de la academia. Hemos entrado en una cúpula. Prueba centrífuga. Y aquí habrá en cada cúpula. A ver. ¿Cómo no dice se abría el mapita este gente? A ver aquí. Mira. Hemos entrado en la cúpula esta. Y aquí habrá un montón de cosas. Y en esta cúpula habrá otro montón. Y en esta cúpula habrá otro montón. Pero yo tengo aquí mi nave espacial personal. Que la voy a pillar. Lo que no sé es dónde gente. Seguro que en el mapita la tengo por ahí en alguna parte. Pero a lo mejor aquí en el museo de los vuelos espaciales. No tengo ni idea. No es posible. No sé. No sé dónde estará la navecita gente. Pero la moto la puede invocar aquí en cualquier momento. ¡Hola! Mira. Explota. Madre. Vaya gasto de moto. Mira. Esa se desintegra. Y aquí aparece la otra. ¡Ya! Si es que tiene tecnología de teletransporte. Esto es lo más moderno del mundo gente. Pero es lo que mola. Ya sabéis. Por favor. Vamos a ir despidiendo ya. Pero montonazo de likes. Si queréis que sigamos explorando el mundo espacial. Si es que nos faltan un montón de cosas. En algún lugar tiene que estar mi nueva nave. Con la que podemos ir hacia los cielos. A lo mejor podemos ir al otro planeta gente. Algún secreto tiene que haber de ir a algún otro planeta. Ya me iré informando. Y en el siguiente vídeo seguimos viendo secretos. ¿Vale? De momento hoy hemos sido una alienígena. Hemos transformado a la gente en aliens. Tirando parásitos. ¡Toma! El huevo explosivo. ¡Ah! Mira el pobre. Mira el pobre. Como se lo come el alien. Pero nada más gente. Eso que os he dicho. Si queréis nuevo episodio. Descubriendo nuevos secretos. Con la cabra alienígena. La cabra espacial. Por favor. Montonazo de likes. Como siempre. Compartid el vídeo. Que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal. Si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ay! Mira cabras. Voy a tirarles ahí. ¡Toma! El huevo alienígena. ¿No les hace nada? Son inmunes. ¡No! Sí que les hace. Sí que les hace. ¡Toma! ¡Ah! Mira la cabra. La cabra se vuelve un alienígena también. ¡Dios! Nada más gente. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 8 10 10 10 12 13 12 12 14 14 15 25